Hola amigos, hoy os quiero mostrar un vídeo cortito para mostraros cómo se debe de cargar el iPad Hay mucha gente que le distrae o que le confunde eso de que no te salga un chivato de carga cuando lo ponemos el cable, ¿verdad? Que cuando tú metes el cable, cuando está apagado el iPad, se prende otra vez Y pues es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es meter el cable Cuando está prendido, ¿vale? Y solo apagarlo, ¿vale? Pero si queréis cargarlo cuando esté nada más así en Standby Os recomiendo que lo pongáis en modo avión, ¿vale? O sea, es muy fácil, conectamos el cable, ¿vale? Y apagamos Estamos pulsados, ya sabéis Y la apagamos Y vuestra pregunta será ¿Se carga así? Por supuesto que se carga así Simplemente tenéis que dejarlo, qué sé yo De una a dos horas Y ya lo tenéis al 100%, ¿vale? No tarda mucho en cargar Y bueno amigos, eso sería todo Si tenéis alguna duda Me lo preguntáis, aunque no creo Que yo creo que está muy claro Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!